Gia, ho, Farina, la nena fina, oh, F-A-R-I-N-A, aquí está, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, relajada, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Cabana, la reina esta noche, esa soy yo Y delicada, pero fina, como Barcelona, yo que combina cualquiera y a mayor yo les arrojada Donde llego y pongo presión, mira, dime si no tengo la razón, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, dime, tengo lo que tú quieras, como lo quieras, pero no soy cualquiera Si, quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo, saca pecho, saca nalga, muévelo, no, 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 si tú quieres verte como una nera fina Sube a ceja, sube cara y báilalo, no, 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 dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta, siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca la gente Me mira y me robo el sol, diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras, que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera, que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gustó a la gente porque soy a mi manera, odioso, en la piel me rima contagioso Dime si conmigo tú no la pasas, porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis aretes cool, mi blusa están cool, mis botas son cool Valgo más dinero que BMW porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis guantes son cool Please click the link, given in video description, for latest price and full specification Thank you for watching Please like, share and subscribe